Aquí, en San Lunes, con unos tropiezos iniciales, pero con muchas ganas, con mucho entusiasmo, me da gusto compartirles que tenemos invitado al Grillo Sada. Bienvenido, Grillo. No, al contrario, gracias por recibirme. Yo creo que, en general, para dar un marco a tu entrevista, que muy amablemente accedes, que en el mundo hay cuatro tipos o cuatro grupos de personas. Aquellas personas que se adaptan a la primera y tienen una vida más o menos normal, quizás exitosa. El segundo grupo son los que se los lleva la tristeza, se dejan atrapar por un proceso de desadaptación y nunca salen. El tercer grupo es, quizás como estamos la mayoría de nosotros, viviendo en un mundo de adaptación y desaptación. Y el último grupo, al que creo que perteneces, Grillo, es aquellas personas que van al infierno, no una, sino muchas veces, se queman, se raspan y regresan a la vida, al mundo de los vivos. Las historias, para el mundo común y corriente, para el mundo neutral, para el mundo que no se atreve a ser, resulta muy atractivo estas historias de transformación, como le quiero llamar a la tuya. El Grillo Sada, para la gente que nos hace favor de escucharnos en otros países, Grillo, creo que te lo comenté, tenemos más o menos unos 36 países que nos escuchan, en cerca de 400 partes, ciudades del mundo. Y el Grillo Sada es un personaje de este cuarto grupo, que se desadapta, se descompone quizás, y durante un tiempo estuvo atrapado, 40 años en vicios, pues desde una botella diaria, junto con unas drogas, que ya nos platicará un poquito más, tuvo varios intentos de recuperación, hizo varios esfuerzos por dejar todo, muchos quizás, y ahorita quisiera que nos platicaras de esos, y de repente, un día, por una razón, en mi opinión, peculiar, espiritual, de repente hubo algo que sí funcionó. Entonces, vamos a, si estás de acuerdo, Grillo, a repartir esto entre el antes, el durante y el después, y nos vamos a centrar más en el después, en un sentido de propósito, de cómo quieres ayudar a la gente y demás. Pero quisiera empezar, las historias se interrumpen y ocurren cuando pasa algo en tu vida. Entonces, tú eres una persona, pues, que te conocíamos, de repente nos juntábamos ahí en el GOF, en la raza, eras un tipo, y sigues siendo un tipo muy simpático, muy carismático, y entonces, yo quiero que nos platiques qué pasó, en qué momento fue que te empezamos a perder. Yo creo, Horacio, de lo que escucho, yo cuando nací, este, pues, no sé, nací, yo creo que muy bien merecido por mis papás, no sé, esperaban un varón, después de dos mujeres, no sé qué pasó, pero me volví muy, 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 yo soy muy de familia, de chiquito, vivía en mi casa todo el día con mis papás, todas las actividades las hacía ahí en la casa, vivía en un rancho, nada más estaba en el campestre, estaba en la casa de Manotas y estaba en mi casa. Hace 50 años vivo ahí. Entonces, no había una sola casa de San Patricio, no había una casa en Veredalta, en San Agustín, no había nada, en todo el cerro, no había nada, éramos muy poca gente los que estábamos en San Pedro. Y ahí, pues, viví una vida muy feliz, me acuerdo de todo, este, desde joven, fui muy travieso, fui muy inquieto. Siempre eres desmadroso, Grillo, eso sí. Desde chiquito me gustaba la fiesta y no le tenía miedo a nada, ese era el problema, que no le tenía miedo, si me decían súbete un carro, súbete eso, no le tenía miedo. Y sigue sin tener miedo a nada. Sigo sin tener miedo a nada. Excelente. Y luego, a los 16 años, mi papá me mandó a Colbert, saqué mi licencia de avión, volé solo. Ahí aprendiste a montar caballo. Tenía mis caballos acá, no, tenía mis caballos aquí en Valle Oriente, en San Patricio, y en Valle Oriente que mi abuelo me los regalaba, mi abuelo Joaquín. Me acuerdo que compraba cementales y los castraba y le decían, no lo castre, que no vale, no, no, es para que no tumbe el niño. O sea, me consentía de más. Me llevaba muy bien con él, me llevaba muy bien con mi papá y me llevaba muy bien con mi mamá. Este, a los 15 años, 13, 15 años, yo era feliz. O sea, hasta los 13, 15 años, Grillo, todo estaba... No, hasta los 19, estaba, 19 años estuve hermoso todo. Bien, ok. A los 15 fue mi primera borrachera en la boda de mi hermana Gabriela, que se casó en la industrial y me encontraron abajo de un carro. Ah. Entonces, mi papá se la pasó en el hospital y amaneció a las 7, 8 de la mañana con una bolsa de hielos y doctores y todo, y mi papá se perdió casi la boda. Por payaso yo me tomé una botella y ahí empezaron el Casino Monterrey, iba mucho, este, no tenía muchas obligaciones, no tenía horarios, entonces... ¿El colegio, Grillo? El colegio, en verdad, me valía madre. Ok. Yo que me retacé 3, 4 años, hubo un caso que, pues, hasta los exámenes me robé, todos los exámenes. Y de perdidos sacaste 10 en esos. Saqué 10, pero corrieron a todos mis amigos. Ok. A todos los corrieron menos a mí. Fíjate. Entonces, porque yo fui que rajé. Imagínate. O sea, el que lo hizo, lo lo rajó. O sea, una persona era un desmadre. Ok. Pero yo tenía novia, me fui a vivir a Austin, papá no quería que me fuera. Se involucraron a unos padres, se involucraron a mucha gente y dijeron, es lo mejor para él. Entonces me voy solo a Austin y rento un departamento y ahí me junto con Manuel Centeno, que es su papá de Pemex, me junto con Pedro Medeles, que es su papá de la Dirección Federal de Seguridad, me junto con Frank García, Frank del Bosque, que era una persona que estaba allí de México. Entonces, pues nos juntamos todos. Y ahí empezó el cambio de vida a Malami. Ahí conocí las drogas en Austin, conocí la cocaína, no le entraba ninguna otra droga, nada más cocaína y alcohol. Y entonces yo cuando me voy de aquí, pues me fijo con una personalidad, con una persona que nada más tomaba. Cuando vuelvo, con la combinación, que yo le digo que es una combinación fatal, la cocaína con el alcohol, volví completamente otra persona. ¿A qué edad volviste? A los 21 años. Ok. O sea, te metiste ya 4 o 5 años. No, me metí 2 años. Ah, te fuiste a los 19, 20 y me regresé a los 22, no sé las fechas exactas, pero... ¿Y ya llegaste con esa combinación? Esa combinación sí, es más, estando ya yo andaba con una novia y me fui con otra novia amiga de un amigo mío, regresamos con ella y luego volví con mi primera esposa, con la que me casé, con la novia, y me casé. ¿Qué edad tenías cuando te casaste? Yo calculo que unos 25, 24, no tengo ni idea. Y ella, nos casamos, yo pensé que era un año y duramos 2 años. Hablé con ella, cerré el círculo hace varios meses. Ah, lo acabas de cerrar hace un momento. Lo acabo de cerrar hace 2, 3, 4 meses. O sea, 30 años casi después. Sí, lo cerré con ella y le pedí una gran disculpa y me dio otros temas de que ella intentó por otros medios cambiarme, las drogas, las mujeres, hablaron con mis papás y mi papá les dijo, así es mi hijo, y si así lo aceptan bien y si no, pues ahí está la calle. Dijo, intenté, intenté hasta el máximo hasta que dijimos no podemos porque pues no hay quien ofre en él. Y yo desde la edad que entré en drogas me casé y no sé qué traía yo. Yo, mi mente era, ser feliz era tener drogas, tener dinero, tener viejas, tener diversión, tener amigos, era todo, estaba completamente mal. En lo que yo pensaba que era la vida, estaba completamente mal. ¿El hábito era diario, la tomada? Diario. Yo me levantaba, primero de joven, pues sí, nada más martes, miércoles, jueves, viernes, pero ya los últimos 25 años era amanecer con la botella al lado de mi cama. El primer trago lo daba levantándome y al momento de dormir el último trago era tequila y cocaína y levantándome igual. ¿Y podía tu cuerpo resistir eso, Grillo? Aguanto todo. Y a los 51, 52 años empecé con problemas. Quise dejarlo muchos años de corazón y no podía. Y, perdón, me explicaban que el alcoholismo viene de genes y que viene del DNA y que la familia y que si vienen alcohólicos y que... Y como que los papás aprenden a vivir como que trae un problema el hijo o el pariente o el que sea. Y las drogas es las que yo quería dejar. Nunca nos enfocamos, mi familia, en el alcohol. Nunca pensamos que el alcohol era el problema. Mi papá dejó de tomar a los 40 años, 45 años y no volvió a tomar y me dijo, dejé de tomar por ti. Nada más de verte a ti, dejé de tomar yo. Lo escuchaba, pero no lo asimilaba, no lo entendía. Pasaron los años y de repente, no me digas por qué, siempre tuve otras casas. Casado, tenía otras casas con otras mujeres, siempre. Sabido por todo Monterrey. O sea, yo no escondía nada porque no tengo filtro. Nunca he tenido filtro. Si hacía algo, la llevaba al restaurante y me sentaba ahí y me valía madre. O sea, malamente así es mi carácter. Y entonces, pasaron todos esos tiempos y nunca, nunca, nunca... Yo creo que me quedé a los 20 años y ya me quedé en esa burbuja totalmente mala, pero de que me divertí, me divertí. De que me la pasaba con madre, me la pasaba con madre. Pero llegas a la casa y llegas con una depresión. ¿Por qué? Porque atropellas a mucha gente. Por decir, casos muy chiquitos, llegas a un lugar y paras a la gente que ya está sentada porque tú tienes el poder de traer dinero y párame eso y yo me quedo con esa mesa. O sea, pendejadas que son pendejadas que no se deben de hacer. Y menos en una sociedad de San Pedro que es más cerrada que cualquier parte de México. Sí. Y luego, no sé por qué, y yo te lo digo abiertamente y te lo digo a todo el mundo, hace tres años y media, tres años y medio, o tres años o dos años y medio, ni me acuerdo, me parece que son tres, conocí a Sandra Escamilla. Yo siempre vivía en la casa, pero andaba con otras, pero vivía en mi casa. ¿Sandra Escamilla es tu novia actual? Sí, es mi pareja actual. ¿Tu pareja actual? Y empecé a salir con ella y lo primero que hizo, no sé por qué o no sé por qué se dio, nos fuimos a la iglesia de Fátima. Y me metí a la capilla que está en medio y yo siempre fui a misa, toda mi vida. ¿Aún en estos periodos? Hasta que me fui a hostia. ¿Ahí dejaste el... Ahí abandoné a Dios completamente. Lo abandoné completamente. ¿Nunca cuando estabas en situaciones graves, de dolor, de cruda, te acordaste de Dios en todo este tiempo? Sí, pero no platicaba con él, no lo visitaba, no iba a misa, no lo escuchaba, nada. Ok. Era completamente un desmayo, era pura fiesta. A grado que mi papá decía, pues este no nos hace daño porque se duerme a las 7 de la mañana y se levanta a las 7 de la noche y ya cerraron los bancos, o sea, este güey no puede hacer pedo. O sea, ya le cerraron los bancos. Entonces siempre viví, si tenía un peso me gastaba dos, porque sabía que llegaba mi papá y pagaba el peso. Entonces siempre viví emproblemado y yo siento que con la gente que te juntas, oración, pues te haces mañoso. Si yo me junto con gente que piensa de una manera, automáticamente mi mente va a empezar a actuar de esa manera. Que se agarra mañas. ¿De tu círculo de referencia no era, digamos... A mí no me importaba con quién juntarme, con tal de que tomara. Ok. Y que me acompañara. Y la gente buena se va a dormir al temprano porque recién trabaja y tiene obligaciones y yo no. Entonces, pues era muy fácil conseguirte a los peores que no tenían... Entonces viví en un ambiente al grado que iba al casino a tomar, aunque me costara tanto dinero diario, pero estaba feliz tomando y me ganaba el premio hasta que lo perdiera, porque yo quería tomar. No iba por el dinero. Oye, ¿y las crudas, Grillo, no te daban crudas? Nunca me dio cruda en mi vida. Fíjate. Yo leía que hay un porcentaje de personas que no les da cruda. Cero cruda. Fíjate. Y la gente me decía, pues ¿cómo cruda si no dejas que te alcance? O sea, pero no me daban cruda. Fíjate. Cero. ¿La resaca o algún tipo de sensación de la droga? Cero. Tampoco. Lo único fue el cuerpo que me tomaba una botella de tequila, usaba bastante cocaína, desde la mañana que me levantaba hasta la noche, muy moderado. Nunca pueden preguntar en todo Monterrey. Yo no he hecho mentiras en eso. Yo nunca le ofrecía a nadie. Ok. Los que andaban mal, pues podían agarrar. Pero los que andaban bien, yo nunca les decía. Al contrario, no se metan. Hace 12 años, Horacio, tuve la primera plática con los hijos de Sergio Gutiérrez y con todos sus amigos. Ok. Aconsejándoles que El Grillo no era lo que veían. Qué chingón se era El Grillo con el mejor carro y la mejor fiesta y la mejor vieja. Lo que tú quieras que los niños ven. No era la verdad. Yo fui y les dije lo que sufría, que no podía dejarla, que no le entraran. O sea, sí estaba preocupado desde antes porque no valía la pena. Yo sabía que no valía la pena, pero no tenía otra salida. Era el mundo que conocía. Oye, ¿tú crees que estabas... Ahorita quisiera regresar al momento donde Sandra Escamilla te lleva a la iglesia. Pero antes de eso, si me permites, Grillo, yo quisiera preguntarte, ¿nunca te pasó por tu mente el decir de qué estoy escapando, qué estoy evitando, qué estoy evadiendo, de qué pena en mi vida normal, entre comillas, me está llevando a tener este tipo de exceso? ¿Alguna fuga? ¿Algo que tú hayas justificado o entendido de por qué lo hacías? Yo creo que el problema mayor que tuve fueron las mujeres. Ok. Yo creo. Entonces, con las mujeres... Yo tenía una vida enfocada a mujeres, drogas, de reventón, fiestas, lo que se me ocurriera. Si mañana se me ocurría amanecer en Cancún, amanecí en Cancún. O sea, no tenía límites. Y eso me hizo mucho daño. O sea, más que una fuga, Grillo, porque a veces la gente cae en vicios porque quiere evadirse de algo. En tu caso, fue más bien que te gustaba la fiesta, te gustaban las mujeres. Yo creo que manipulé... Digo, todos los que somos alcohólicos o drogadictos somos mentirosos, somos manipuladores, nos creemos las propias mentiras, hacemos daño y nosotros pensamos que estamos haciendo el bien. Digo, estoy hablando en lo general. Entonces, yo no puedo ser una excepción. De acuerdo. Entonces, yo creo que tuve... Tuve súper, súper convencidos, manipulados a mis papás de hacerme la víctima. No tengo idea. Al grado que me ayudaban, me ayudaban y me ayudaban y nunca se cansaron de ayudarme. Otro papá te hubiera dicho, te doy un año y le paras o le paras o te dejo en la calle. Ahorita me toca a mí un hijo igual y yo hago que pague sus consecuencias. No lo dejas que lleve esta vida... En su vida haría lo que hicieron conmigo. Tienes cuatro hijos, Grillo. Tengo cuatro hijos. Y... Digo, quiero regresarte a lo de Sandra. Sí. Porque lo primero que hizo Sandra, anduve con ella y ella estaba divorciada. Ella estaba divorciada, pero vivía con su casa. La gente malinterpretó todo. Y ahí te quiero ser bien honesto. Ella me llevó a la iglesia, a una capilla que está ahí en Fátima y la mirada de la Virgen, que está ahí, está bien, cabrón. Ok. O sea, te hace cuenta que te está abriendo los ojos. Y vi a Cristo, no sé qué me pasó. Entonces me fui, le di un beso, aunque se oiga así, le di un beso en los pies a Dios y en la frente de la Virgen y les pedí por favor que me cambiaran la manera de pensar, de actuar, de mentir, de ser abusivo. Pero por el otro lado, ayudaba a todos. O sea, tenía un corazón de que me hablaban, y tenía un problema y lo sacaba, y tenía un problema y lo sacaba. Yo nunca cobraba. Siempre ayudé a todos y al jodido más. Pero no sé qué me dio y ahí para mí fue el inicio del cambio fue cuando me acerqué a Dios. ¿Hace tres años? Hace tres años. ¿Tenías de edad? 53 años. Ok. Entonces voy y me topo al padre Nader, tengo unas pláticas con él y luego con otros padres, muy pocas, pero de ahí empezó el rezo. Entonces todas las noches, en las mañanas, en mediodía, manejando, rezaba a mi padre nuestro y mis tres aves marías. ¿Todos los días? Todos los días. Y pedía por mí de hace tres años. Y así seguí. Y luego de repente, ya dije, ¿yo tengo que dejar las drogas? En el Inter me interné en Heyselden con mis papás, se internaron ellos, no pude salir. ¿En qué ciudad está esto? En Minnesota. Ok. En San Paul, ahí al lado de San Paul. En la mejor clínica, no me aceptaban, me habló mi mamá, me aceptaron, me tocó estar con David Blaine, el mago. Fíjate. Era mi roommate, un mes. Este, y él lo forzaron a meterse ahí. Yo quise meterme ahí, mis papás no me forzaron. La libré excelente, salimos al mes, duré tres meses. ¿Qué edad tenías ahí, creo yo? Yo calculo que fue hace 20 años. Ok. Tendría unos 35 años, 36. ¿Tú saliste? ¿Tres días? No, primero que todo, no me aceptaba ni me metió mi mamá. Mi mamá habló, mi mamá estaba en San Antonio. Yo estaba en una casa enfrente de Banregio con unos amigos y con una amiga y me decía, no hombre, estás loco. Le dije, yo ya no aguanto esto. Porque era demasiado, demasiado drogas y ya no te sentías bien porque ya no querías ni salir. Te la querías pasar en un cuarto. ¿No quieres salir porque...? No, pues estás feliz drogándote, tomando, está feo afuera, está hace calor o te van a ver o... ¿El mundo real? Sí, esta era la burbuja donde yo pensé que era el feliz. Volaba a las 3 de la mañana, horarios que no eran. Todo era malamente por... Digo, eres otra persona, yo creo. No tengo idea. Me interné, intenté, no pude, no podía, no podía y no me di por residuos. ¿Cuánto tiempo estuviste internado? Estuve, el curso dura 30 días y yo le dije al director, yo voy a durar 29 porque yo no quiero durar los 30. ¿Por alguna razón? No, por ser diferente y irme un día antes. Ok. Y salí un día antes y me fui a un casino. O sea, saliendo. Sí, no tomé, pero me fui a un casino. De ahí me vine a Monterrey duré tres meses y volví a caer mucho más porque aprendí mucho más en ese centro. ¿De qué aprendiste? Yo usaba la cocaína y me dijeron no te la uses, fúmatela, te pega. O sea, ahí es una escuelita. ¿Pero de la raza o quién te enseñaba? Todos los internados. Ah, todas las mañas se pegaban entre unos a otros. Es un colegio. Ya. Entonces, no, mezcla esto con esto y te va mejor y entonces acabas peor y en esos lugares. Imagínate nada más. O sea, y tú estás ahí. Entonces, mis papás se internan y ellos tratan con los, con los, con todos los enfermos excepto yo y mis papás. Y los papás de los otros gentes que eran puros senadores y había de todo, trataban con los enfermos como yo. Entonces, ellos los enseñaron a tratarnos como enfermos. Y entonces, eso yo no lo haría con mis hijos porque dicen tienes que tolerarle esto, tienes que tolerarle esto, esto es gradual, tiene que cambiar poco a poco y eso es mentira para mí. Yo nunca pude. O sea, es mentira que el cuerpo va a tronar y que el cuerpo te va a dar un ataque si lo dejas de guamazo. Entramos, tienen una clínica y te meten ahí, te encierran y te amarran tres días para la convulsación, está la gente convulsoneando. ¿Por abstinencia? Sí, cuando lo dejas. Sí. Me tocó uno que, un millonario ahí que dijo, espérame, espérame, yo salgo afuera, se sube a su carro, se drogó más y le dijeron, ya saliste, pues son otros 50 mil dólares, aquí están, aquí están, pero empiezo otra vez. No teníamos guardias, Heyselden, primero que es de los mejores del mundo. Imagínate. No hay guardias, tú te puedes salir, si vuelves a entrar te cobran otra vez 50. O sea, ahí estás porque tú quieres y no hay lugar. Pídate. Entonces me metieron ahí, conocí a David Blaine, me di cuenta que, pues, quería cambiar. ¿Y David Blaine estaba por coca y alcohol también? Por coca y alcohol y lo acababa de meter ABC o CBS o Fox que lo contrataron por un contrato y por obligación lo internaron. Conviví con él, sigo hablando con él, no ahorita, pero hace cinco años seguía hablando con él. ¿Salió él finalmente? Perfectamente y siguió haciendo programas de magia, siguió a Nueva York, o sea, la libró, pero fue un requisito que le puso en la televisora. Él sí ha de seguir igual. Él tenía un tatuaje de una cruz y yo me lo puse aquí en el pie. Me tatuó el pie. Ese fue el primer. El primer tatuaje fue aquí en la isla y luego me puse el tatuaje del Cristo, de un Cristo famoso que tenía él y me lo puse yo, de Dalí, o no sé de quién era. Me lo puse en el pie. Pero cuando Sandra me introduce a Dios, para mí ahí fue el momento de cambiar poquito a poquito y ya no aguantaba un mes, aguantaba dos. Llegué a aguantar 110 o 120 o 90 días, lo más que pude. ¿Cuántas veces dejaste y volviste? Intenté miles. Ah, así de tantos. Miles. Pero aguantaba cinco días, tres días, diez días. Al último ya con Sandra aguanté hasta ciento y pico de días y no podía. Y yo digo que es por la gente que te juntas. La raza. Es muy difícil que todo Monterrey esté tomando, todo el Monterrey esté drogándose y tú batallando, batallando, te agarran en un momento débil y caes. Eso es lo que yo viví. A la gente a lo mejor no le pasa eso porque yo lo viví. El dicho ese de que con lobos, con quien lobos anda a aullar, se enseña. Entonces yo quise dejarlos, nunca los dejé porque me divertía. Y el día dos de octubre, este, oración. ¿De qué año? Dos de octubre del año pasado. Ok. Este, fuimos a una junta que yo no había ido a un negocio muy pequeño ahí de mi papá. Fueron mis hermanas y mi mamá y se paró un día y voltearon y me dijeron que traiga siempre un biberón aquí, un Yeti con tequila y coca. Y volteó mi mamá y dijo, trae tequila. O sea, fuiste a una junta de negocios con la familia. Tu papá ya no estaba. Estaba vivo. Estaba vivo. Estaba vivo. Fuimos a una junta de consejo y nos conectaron unas teles ahí y hasta que se paró y hasta que se paró una persona muy valiente y muy acertada, amigo, si estamos en tus manos estamos acabados. ¿Te lo dijo? Sí, dependemos tantas familias de este negocio y tantas familias allá y directas e indirectas y está, cabrón. Antes me hubiera parado y le hubiera corrido y chinga a tu madre y te me largas y a mí no me hablas así. Yo no sé qué pasó y me quedé callado. ¿Ya había ocurrido que habías ido con la Virgen? Ya llevaba tres años con la Virgen. Fíjate. Con Dios. Iba a San Antonio, iba a misa a San Antonio, rezaba a diario. Estaba intentando al por mayor. En San Antonio le tocó a Sandra varias abstinencias de drogas y convulsionaba en la alfombra. Seguía tomando pero cero drogas y convulsionaba la cosa más horrible que te puedas imaginar. ¿Cuánto lleva Sandra contigo? ¿Cuánto llevan juntos? Dos años y pico, tres años. Diría que se divorció. La conozco antes, la conocí por el marido. La conocí desde chiquita. Fui a la conocí por el marido. Ok. Y luego ellos tuvieron sus diferencias, no sé qué pasó y ella se divorció y en el inter divorcio vivía en su casa y yo era cuando andaba con ella. Yo no lo escondí, yo le dije a Romero y le dije a todo mundo que andaba con esa persona y todo mundo me veía. Pero no cualquiera aguanta verte convulsionar durante tanto tiempo. Me ayudó impresionantemente. Y entonces el día 2 de octubre que pasó esa junta dije yo, ya me espera la chinga de convulsiones y ya me imagino la que me espera. Llego al Zambrano, me siento enfrente de emergencias y mi papá estaba a unos 15 metros. Fue de rutina mi papá, le iban a limpiar no sé qué. Me senté en medio y lo vi y le dije te prometo que a partir de hoy no vuelvo a tomar. Ok, la fecha... No dije drogas. Sí, tomada. 2 de octubre del año pasado. Del 2019 le dijiste a tu papá te prometo... a las 11 de la mañana 12 o una. ¿Por qué se lo dijiste? Porque venía en la junta que me dijeron que iba a ser un desmadre. O sea, te tocó el comentario ese. No, me llegó hasta el corazón y dije, tienen razón. Y dije yo, las drogas no las puedo dejar, no me voy a comprometer a drogas. Me voy a comprometer al alcohol. Que dije yo, chinga, pues esa me la juego. Entonces llego, se lo prometo. Digo, la gente no lo cree, pero tuve un dolor de cabeza horrible. Pedí ahí medicinas, ahí unas sublenguales. Me dolía la cabeza impresionante y cuando me trajeron las pastillas se me quitó el dolor. Ni agarré las pastillas. Agarré una paz interior que no me queda decirlo porque la gente va a decir pues este güey se volvió más loco de lo que está. Salí del hospital. Papá salió y se fue a su casa. Esto fue el 2 de octubre y mi papá murió el 9 de octubre. Una semana exactamente después. ¿El 7 días antes? ¿El 7 días antes? Llego al departamento, me recibe Pate ahí y me dice ahí está su tequila. Le dije, pero te lo estoy diciendo de corazón y con la verdad. No, no quiero. Y yo le pedí nada más a Dios y a la Virgen que te cedera y a mi papá que no se me antojara. Pero yo iba a poder. Bueno, me quitaron el 100 el antojo del alcohol. ¿Me quitaron? ¿A quién te refieres con me quitaron? A Dios. Un milagro de Dios. No me gusta mucho hablar de Dios porque la gente no sé por qué no le gusta. Bueno, hay muchos casos brillos documentados. O sea, no les gusta que diga eso, pero a mí, en lo personal, ¿verdad? No, no, échale, échale. A mí fue un milagro de Dios porque yo dejé el alcohol y automáticamente duré un día, dos días y luego dije yo y el perico ya no se me antojaba. Como que el alcohol era el que iniciaba la llave del carro para que se viniera las drogas, las jugadas, las viejas y ahí se me venía todo el problema. Pero empezaba por el alcohol. Fíjate. Eso es lo que yo creo. No sé. ¿En tu caso así ocurrió? Yo dejé el alcohol y se me vino todo, se me borró. Y entonces, pues claro que te asustas. Dices, tú chingas, no se me antoja. Y empieza a cambiar poquito a poquito y dije a mi mamá, ahora sí traigo un problema porque ahora ¿con quién me voy a juntar? Guau. Entonces, yo me junto con el grupo de Sergio Gutiérrez hace 18 años y nunca he visto una droga ni con Ali, ni con Sergio, ni con sus amigos. Es un grupo muy, muy, muy sano en la cuestión de drogas, de alcohol, toma normal, socialmente como todos toman. Pero drogas, dije yo, chinga, voy a batallar. Entonces, traté de empezar a viajar un poquito más. Y entonces, ¿como para alejarte de las compañías esas? estar en otro ambiente. Cambiar. Y me fui de viaje y me dediqué a viajar y me dediqué a estar en el departamento. Y me la fui llevando en los tres años. Pero el 12 de octubre que dije yo, hasta aquí y se me quitaron las drogas, dije, la madre, ya no se me antoja. ¿El día de octubre es día del...? Sí. Yo estando en la isla estaba Andrea Escamilla casada con Fede Cruz y platiqué la historia y me dijeron, no, es el día del Espíritu Santo, una cosa así. Y me dijeron, es cierto, y lo googlearon y me dijeron que sí es cierto. Si lo puedes googlear qué día es, el 2 de octubre si es el día del Espíritu Santo o el día del Ángel de la Guardia. No sé, es un día de algo. Que cualquiera de los dos no está mal, ¿verdad? Me tocó sin saber. Ok. Pero me dieron la mano y ahorita el día 2 cumplo, hoy es día 2, ¿no? Hoy es día 1, creo. Hoy es día 1. Sí. Bueno, mañana cumplo 11 meses. Hoy es 31 de agosto. Bueno, en dos días. En dos días cumplo 11 meses. Ok. Y ahorita lo bonito es que hay una prueba que te hace cualquier laboratorio y te sacan un cabello y te dicen tu comportamiento de 3 años para acá. ¿En cuanto? En cuanto a drogas, alcohol, todo, medicinas. Te dicen exactamente no he tocado una gota ni en mi casa, ni en el viaje, ni en los aviones, ni en restaurantes. Una gota no he tocado. ¿Ya vas para el año? Voy para 11 meses. Para los 11 meses. ¿Alcohólicos anónimos? ¿Nunca te acercaste? Nada. Y las drogas, cero después del día 2 de octubre. Me han dado tres ataques de pánico, cuatro, pero tres buenos. Me la quitó el doctor Castillo que me ayudó muchísimo. ¿A qué te refieres con tres buenos? Pues ataques de pánico. durísimos, pues. Era para que me hubiera muerto. Pero me dio un ataque, primero me dio un ataque y me lo quitaron con ribotril. Se me dijo, tómate ribotril, cálmate, piensa en otra cosa. por música y duré ansioso horas. Se me pasó y le dije, mi mamá, esto es lo único que me ha pasado en la vida es lo horrible. Entonces, mira, al grado que la gente decía, ¿para qué lo dejas? La gente toca fondo cuando pierde el dinero, cuando pierde el trabajo, cuando lo meten a la cárcel, cuando... no tengo idea. No tengo idea. Ahí es como toca fondo. Yo, ¿por qué lo iba a tocar si tenía todo? O sea, yo no tenía por qué tocar fondo. Bueno, yo le doy gracias a Dios que me hizo tocar fondo. Fíjate. Le doy las gracias. ¿Nunca sentiste deseos de morir? No, cero. Sabía que me iba a morir porque... Y ahí iba con Memo Torre, puedes preguntarle a Memo y me decía, denle la salida. Entraba al hospital y le decían, denle la salida una vez porque yo me arrancaba el catéter y me salía. Yo nada más quería alivianarme tantito y largarme. Quería agarrar aire, se cuenta como bucear, agarrar tantito aire para seguir buceando. Para seguir. Y a la semana va de nuez. E enterra. Entonces, ¿te dieron tres ataques de pánico te han dado? Y me lo quitaron así y en Estados Unidos me dio uno fuertísimo y me dieron CBD y el CBD yo nunca fui de marihuana. Eso yo jugaba que la marihuana fue lo que me salvó. El ribotril y el CBD me salvaron de los ataques de pánico, de la ansiedad. O sea... ¿Esa ansiedad la tenías antes? Toda la vida. Pero hace tres años o dos años me topo a Sandra Cantizani. El papá trabajaba en Ilsa, excelente, familia hermosísima. Yo a ella la conocía de vista. Se casó con Humberto el dueño del vino de María Tinto. Me la topo de casualidad en el edificio y me dijo, te vas a morir. Estás verde. Y yo me taqué de risa. Dije, está tan loca. Entonces, no sé por qué le hablé y le hablé a Humberto, su marido, Falcón, y me dijo, pruébate este jugo verde, hombre. Hombre, le daba un traguito, ahora sí. La cosa más horrible que te puedas imaginar. ¿Jugo verde, verduras, pinas? 20 por ciento. No, ella nunca me dijo que era. Además me vendía el jugo verde. Es nutrióloga. Bueno, y empecé, y empecé, y empecé. Y el día 2 de octubre ya llevaba yo tomándome unos 3 litros diarios de jugo. 4 litros. Si bien, es que tengo las fechas bien mal, siempre las he tenido, pero nada más. Acabé con 6 litros de jugo. Entonces, me voy a Nueva York. ¿Pero te hacían sentir bien? No, una energía inmensa y se me desinflamaron todos mis órganos. ¿Los tenías inflamados? No, no, me hice una liposucción y me dije, no te puedo sacar nada, es pura tripa. Estás inflamado, no tienes grasa. O sea, el hígado, el riñón, el páncreas, todo está inflamado. Entonces, ¿por qué? Pues por las 15 cocas diarias, la botella de tequila y pico diaria. ¿Pico para la gente que nos escucha en otros países? ¿El pico qué es? Una botella, botella y media, dos botellas de tequila diarias. Y cuando tomaba, duraba cuatro días. Pero ahorita mencionaste el perico para la gente que nos escucha. Bastante perico. ¿El perico qué es para? ¿Cocaína? Bastante cocaína usaba. Y entre más cocaína, pues más se me bajaba el tomar y tomaba más y entonces traía todo por ancalamaje. Cuando dejo el alcohol y las drogas, se empieza a deshinchar y Sandra lo vivió. Iba al baño y se cuenta que echabas un cuarto de botella de aceite. Se veía el agua lleno de aceite. Fíjate. ¿Por qué? No tengo idea. Este, bajé veintitantos kilos que se me colgó toda la cara, todo el cuerpo se me colgó. Yo siempre fui flaco. Siempre, siempre, siempre. Bueno, si ves las fotos de tres años, pues pesaba 25, 27 kilos más. Yo te vi una vez en una tienda y dije, oye, hasta que lo vi gordo una vez. Hinchado. 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 Entonces, pues se me viene el problema por dejar el alcohol, se me viene y se me estira todo el mugreo por abajo. O sea, te cuelga la piel. Entonces, me corté de aquí a aquí. ¿Te cortaste? ¿Hablas de cirugía? Sí, me corté todo el labio y esto me lo pegaron y me lo cosieron por dentro porque esto estaba hasta acá abajo. O sea, la papada estaba hasta acá. La panza me colgaba hasta abajo. O sea, todo me tuve que arreglar. Me tuvieron que cortar la piel y ahora el problema es de que sigo enflagando. Ahora quiero engordar. ¿Cómo comes, Crillo? ¿Comes bien? Puro jugo verde. Y me tomo el jugo verde y en la mañana me tomo unos hot cakes con bastante miel. ¿Tocino? Tocino bastante. Y luego, me como el mediodía, me como unos tacos de filete. Cuando estoy ordenado, cuando no quiero comer, puedo durar dos días sin comer con puro jugo verde. Con puro jugo verde. Con puro jugo verde. ¿Pero nunca has tenido buen apetito a la hora de la comida? No me gusta la comida. Y si tú ves a los alcohólicos lo que pierden es el sueño, pierden el apetito. O sea, si tú ves los efectos del alcoholismo y si ves el efecto de cuando lo cortas de guamazo, te puedes. Digo, velo, googlealo. Claro, claro. No, bueno, en mi caso es un milagro de Dios, te lo digo. Es un milagro de Dios que a mí no me pasó nada y lo dejé sin, lo dejé con doctores antes con consejos, pero lo dejé de cuajo y no me pasó nada de que estaba convulsionando porque estaba distraído. Has dicho ahorita varias veces y estoy de acuerdo contigo la palabra milagro, milagro. Yo que te conozco desde niño siempre he sido muy carismático, muy simpático. La gente te quiere, te queremos automáticamente. Tu sonrisa se la avientas parejo a todos. El consentido de tu abuelo, el consentido de tu papá, de tu mamá, de tu mamá, el maestro tronó a todos menos a ti. O sea, a donde voy es... Era muy difícil lo que estoy diciendo, era muy difícil para mí de joven vivir en una casa y saber que el campestre lo donó a la mitad a tu abuelito. Pues sí. Y la otra mitad a Alejandro Bojardo pero dices tú mi abuelito lo donó a la mitad del campestre. Y luego todo San Patricio pues es mío, no era mío, somos 13 tíos. Para la gente que nos escucha el campestre es un club de golf que tiene 27 hoyos, gigante, es un club social que tiene mucho prestigio aquí en la comunidad, está su campo de golf entre los mejores del mundo y San Patricio es una colonia donde vive gente acomodada. Entonces decías, pues mi papá... Mi papá es dueño de San Patricio, es dueño de los hoyos, pero no era mi papá, era la familia de mi papá. Sí. Y mi mamá, mi abuelito, pues todos San Agustín, todos los terrenos de don Joaquín García Garza, pues entonces me sentía a hacer cuenta como que tenía todo y nunca me fijé en limitarme si la cuenta llegaba, pues ya, pues no era nada. ¿Crees que ese exceso de dinero te hizo daño? A mis hijos no se los daría. De acuerdo. Ahorita te voy a decir aquí entre nos y no es el dinero, yo no sé con cuánto vivan las familias, pero yo dejé mi... digo, estuve fuera de mi familia y lo digo con... adoro a mis hijos, a Romelia, que me casé con mi segunda esposa, es la madre de mis hijos, la respeto, o sea, no jaló, discúlpame, pero no jaló, tuve que seguirle yo, ojalá que ella se encuentre la felicidad. Entonces ahorita estoy en la etapa de que llevo tres años y no me da el divorcio, cuando el divorcio se da automático. Llevo tres años y no te lo da por razones de... Apenas ella lo podrá comentar. Ahorita mi junta en el día dos me regresé y me la cambiaron hasta noviembre. Lo único que se está robando dinero son los abogados, el abogado de ella, yo no tengo abogado, el abogado de ella le está cobrando no sé qué tanto, pues el Sekbak lo donó mi abuelo, Joaquín. El Sekbak es un colegio para... El mejor colegio de mujeres, de acuerdo. El irlandés lo donó mi papá, el Sekbak. Mi abuelo, Joaquín, donó el irlandés. Mis tíos, los hadas, mi papá donaron la casa de los padres. O sea, todo eso lo veía yo. Entonces, pues, ¿qué me hacían en el colegio? Estoy hablando en voz alta porque no me acuerdo, pero ha de haber sido muy incómodo. Un sentido de... Ha de haber sido muy incómodo poder... Pues, ¿qué haces con este niño? Pues, no lo puedes correr. Yo creo. Pues, nunca me corrieron. O sea, llevaba leones, llevaba changos, llevaba de todo. Ah, llevabas leones... Todo el colegio. El padre Peter no me quiso casar la segunda vez. Me dijo, no lo voy a casar porque se va a divorciar. Y tenía razón. Tenía razón el padre. Oye, nomás, ¿de veras tenías un león? Sí. No, he tenido 20 leones. Y tienes de bengala en mi casa. Sí. ¿En tu casa, ahí en el jardín? Hace un año y medio tuve un león aquí en mi departamento y tuve un leopardo en mi departamento. ¿Y changos también? Me encanta todo lo exótico. ¿Y qué hacías con ellos? No me gusta, me gusta estar con ellos. Bueno, mira, una cosa que sí tengo que reconocer es, y lo dijo ahorita Bernardo que te siguió en Instagram, tienes, ¿cuántos? 122 mil seguidores en Instagram y Grillo, se ve que sabes vivir, que te gusta la vida, que disfrutas de la vida. Cerré la cuenta. Acepto a la gente. A muchos no, pero así acepto a la gente. Pero la cerré porque no sé por qué se dio. O sea, yo toqué fondo, gracias a Dios, y salí, gracias a Dios, y la gente me empezó a hablar que motivara a los hijos, y ahí fue donde yo dije, yo voy a ayudar a la gente. Ahí me quiero mover. El milagro que mencionaste varias veces, el ser el consentido, el tener no una segunda oportunidad, N oportunidades, miles. El que, pues aquí esté sentado, te ves a toda madre, con una gorrita, siempre, que ahorita te quiero preguntar de tu gorrita. Siempre he usado gorras toda mi vida. ¿Y por qué? Pues yo veo que falta de seguridad, es lo que dicen los doctores, que me siento inseguro y que con esto me siento, no, no sé. Es lo que dicen los doctores, que la gorras por eso. ¿Si te la quitas para dormir? Sí, 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 pero desde que tengo 13 años uso gorra. Ok. Todo el mundo, te voy a decir que siempre he traído gorra. Fíjate. Y, y. ¿Cuántas gorras tienes, Grillo? No, pues, soy de las personas que uso una gorra tres meses, cuatro meses. ¿Y luego? Pero puedo tener 100, o 200, o 500. Ok. Y luego agarro una y me la uso tres meses. Pero así soy, o sea, agarro algo, una comida que me gusta y me quedo tres meses con la comida. Muy bien. Y luego cambio, pero así soy, así digo. Oye, el tema a donde me quiero mover es al sentido de propósito, al sentido de la segunda, tercera oportunidad, un poquito tu lugar en el mundo. Pero antes de eso, Grillo, te quiero preguntar de tus tatuajes. ¿Cuántos tatuajes tienes? Estoy completamente lleno. ¿De dónde a dónde? Tengo este pie lleno con una cruz, tengo un grillo aquí, tengo atrás, grillo, sabe, en graffiti, y luego tengo todo el espaldo con todas las manos. O sea, digamos, si una vez... Todos los significados está mi mamá, está mi papá, están mis hermanas, están mis cuñados, están mis sobrinos, está Sandra, están mis hijos, están los hijos de Sandra, está... Todo lo que he pasado tiene un significado. Y todo me lo ajustaron y lo hice muy mal primero. Y luego llegó una persona que también llegó y me acabé, me metí, no sé, dos, trescientos horas de tatuajes con diez agujas y ocho agujas que era imposible un cuerpo aguantarlo, eran sangre tras sangre, pero trapos y trapos. Y me lo aventé con el que arregló el mural del TEC y me dio la mano. A ver, entonces, pero ¿cuántos tendrás? Llenos, llenos, llenos. ¿Qué será? ¿Los has contado? No. ¿Pero lleno? Tiene intervención, digo, no sé qué se haga, digo, a mí se me antoja ponerme uno, la pienso, si me lo pongo en la pierna, en la pompa, en el brazo, como buqueya. No, pero aquí está la cámara, ¿no? ¿Sí? No, bueno, a ver, el grillo se está... No voy a batallar nada. Para los que nos ven en YouTube, pues aquí está una muestra de la espalda del grillo guau. No batallas. tómale una foto también, Mara, por favor, aquí al grillo, este, y está, pues, veo muchas calaveras, grillo, también. ¿Esto te voy a significar? Yo quiero hablar de las calaveras que veo que las usas mucho. Bueno, las calaveras, en verdad, yo no sé por qué me llaman la atención, me llaman la atención toda la vida. Ok. Pero pregunté, se lo pregunté a Pepe Quintero. Pepe Quintero es un... Es muy buen amigo mío de toda la vida. ¿Es fotógrafo? Es fotógrafo, es artista, pero lo quiero como amigo de toda la vida, lo he conocido toda la vida, no toda la vida, pero 25 años, 30 años lo conozco, este, y el significado de las calacas, pues es el significado de fiesta. Los mexicanos hacen el Día de los Muertos con colorido, con todo, porque pensaban antes que veníamos de paso y esta es una vida que no vale, la vida buena es la que sigue. Entonces, alababan o festejaban a las calacas, eso es lo que dicen, a mí no me consta, pero a mí, veo una calaca y la compro. ¿De veras? Sí, veo una cuchillería y la compro. Todo lo que tenga calacas me llama la atención. ¿Y no has pensado en vender camisetas de calacas, gorras de calacas? Toda la gente me pide eso. Pues sería un buen negocio, ¿no? No, pero toda la gente me pide eso, pero yo, yo la verdad, tengo un carácter que puedo empezar algo, pero no lo acabo. O sea, ¿Con un socio? No, no, entonces tomé la decisión de decir, oye, pongo una tienda que me va a costar tanto, compro local y cada quien ponga sus cosas y dejen un margen ahí y lo que dejen de margen se dona. Punto. porque si la gente lo está pidiendo y llegan los de Mario Villarreal, por decir, de León, que está muy golpeada allá la industria de los zapatos y esto, y si podemos poner los zapatos, pónganlos. ¿De calacas? De que diga grillosada, no sé por qué quieren, bueno, háganlo, sacaron un vino ni siquiera es mío. Pero no está protegida tu marca. No, entonces le dije yo, háganla la marca, la están haciendo, o sea, me aconsejó mucha gente, dijo, pon una marca y que la gente haga lo que quiera y se venden y te dan un por ciento para donación. Yo no estoy de acuerdo, yo no voy a hacer negocio con mi nombre, ni con, yo estoy feliz con la oportunidad que me dio Dios. ¿Para qué crees que te dio una oportunidad Dios? Hablando ya a propósito, de objetivo. Yo creo que al contar, como te dije antes fuera de cámaras, yo te puedo contar hasta los 20 años míos, 22 años, totalmente todo, todo te puedo contar. O sea, te acuerdas hasta los 20 años. Me acuerdo hasta las placas de los carros, los números de los teléfonos. Soy una persona que me acuerdo de los números de todo. Si lo escribo, si lo leo o me lo platican, no me acuerdo. Pero si yo escribo un número, me voy a acordar toda la vida de lo que escribí. Entonces, pero cuando entré en drogas, a los 22, a los 25, 27, y ya empecé a perder, o sea, me acordaba dos, tres días que hacía esto o me platicaba lo que hacía porque no estaba consciente de lo que estaba haciendo. Esa es la realidad. Lo que sé es que nunca fue algo... ¿Lamentas ese periodo de tu vida en cuanto al tiempo que se te fue? Yo creo que le echaron mucho, yo creo que le exageraron de madre. ¿Le exageraron en el sentido...? De todos. Si apostaba 10 pesos, decían que apostaba conmigo. Y si me iba con una vieja, decían que andaba con cinco viejas. O sea, le echaban mucha salsa al chisme. No había redes sociales y no hubiera estado feliz porque ahí estaba, estaba con una. O sea, nunca escondí lo que fui. Nunca, nunca... Pero te arrepientes de haber tenido ese nivel de... Sí, perdí 30 años de mi vida. Perdí 30 años de estar con mi papá, hubiera estado el hombre más feliz a él y yo. Si así nos queríamos, si así quiero a mi mamá, imagínate, estando bien. Tu papá te tenía un lugar muy especial, como veo que te tiene mucha gente, Grillo. ¿Por qué se lo prometí? ¿Sabías que se iba a morir? No, no, no. Sabía que se iba a morir, sí, pero era su consentido su negocio. Es un negocio muy chiquito, el consentido de él. ¿Pero qué te llevó a decirle, papá, voy a dejar de tomar el... No, por lo que me dijeron la gente que dice una persona... Se juntó. Sí, y te lo voy a decir, no debo decirlo, pero pues ahorita hay empresas que están quebrando cien mil veces más grandes que mucha gente, es más, no sé si lo debo decir o no, pero me vale madre. Pues hay empresas que están quebrando, pero pues los que los manejaban eran alcohólicos cien por ciento. ¿Cómo el papá dejaba un alcohólico manejar un negocio? Pues te lo vas a acabar. ¿Crees que hay mucho alcohólico aquí en San Pedro escondido de closet? Pues mira, yo te digo que lo que yo he vivido, si alguien tiene novia, pues hay que celebrar con chupe. Si alguien le fue bien un negocio, pues a celebrar. Si alguien quebró, hay que celebrar porque está triste. O sea, todo es chupe. A mí no me han invitado a una fiesta donde no haya chupe porque no voy y la gente no va. Y en los Estados Unidos allá sí es diferente. Allá te invitan a esquiar y todo y no piensas en alcohol. Vas a esquiar, vas a esquiar en nieve. Aquí en San Pedro como que es puro chupe. O sea, ¿sí crees que hay mucho alcohólico de closet que no se sabe ni siquiera reconocer como alcohólico? Yo digo que está lleno. Está lleno. Bueno, y donde yo me contaba pues todo, ¿verdad? Y la gente que tú crees que es la más seria y te lo puedo decir, no te voy a decir nombres, pero la gente que maneja imperios y empresas grandísimas pues se drogaban conmigo. O sea, no manches. Y obviamente pues sus empresas seguramente a través del tiempo no van a terminar bien, ¿verdad? Pues ahí las vas viendo. Ahí las vas viendo. De acuerdo. Grillo, este, me permites, tengo una carta aquí que tú me hiciste favor de llegar. Te comenté esa carta. Sí. Porque yo le supliqué a mi papá tengo 30, 40 cartas escritas por mí pidiendo la ayuda que me desheredara con tal de que me encerraran. ¿Tú le pedías que te encerrara? Te la voy a mandar hoy mismo. Enciérrame en un cuarto, en un hospital. Yo ya no puedo vivir esto. No puedo amanecer con alcohol y drogas. ¿Por qué? Porque ya en la edad ya vas viendo que ya no accidentes. Te puede pasar mil cosas y eres una persona que no eres tú. O sea, eres completamente otra. Te saca lo peor, ¿verdad? Sí. Y si teniendo un poquito de centavos te saca mil veces más cosas malas porque te avientas cosas que nadie hace. Siempre fuiste muy aventado, Grillo. Todavía que estoy chiquito. No eres desde chiquito, desde antes de las drogas. No eres de aguas medias. Eres extremo. Sí. Lo que me gusta lo hago hasta que puedo hacerlo. Bueno, a ver, quiero leer un poquito si me lo permito es la carta de tu papá pero déjame montarme sobre el extremo y ahorita... Pero lo raro de esa carta es que me la acaba de dar mi mamá hace un par de meses y me dice me encontré esta carta cerrada y le dije no la abras. Déjame llegar y en el momento que me la dan estaba en el norte entrevistándome en una revista y la abrí yo cerrada y la leímos y a todos yo digo lloré y todo pero hace cuenta que me la escribió en este momento lo que me aconseja entonces tengo muchas cerradas entonces esta carta esta carta que tengo aquí la escribió en 1993 imagínate y tú la acabas de abrir hace máximo máximo de dos meses como que un poquito de serendipia destino ve lo que dice ve lo que dice mira pues voy a permitir leer un poquito si no y la letra que hace yo le hacía una carta y teníamos mala letra y él la copiaba con su letra y las drapaba fíjate o sea esto me lo mandó mi hijo y esto lo escribió porque no se le entiende y dedicarle ese tiempo yo creo que era una persona era una persona muy ocupada y me dedicaba bastante tiempo a mí mira la carta que tengo aquí aparte de que tiene una letra muy bonita tu padre empieza con una tipografía así media clásica y te pone muy querido hijo me permites leer un poquito claro mayo 19 del 93 y fíjate como su primer párrafo dice en la carta que me escribiste me dices tú le escribiste una carta a tu papá papá te pido de favor que me enseñes a vivir como el 95% de la gente o sea tú querías ser normal literalmente a trabajar platicar convivir vivir una vida normal no emproblemada yo te juro que estoy sufriendo como tú obviamente tú veías a tu padre sufrir como angustiado pues si tú eres padre yo soy padre todos los que nos escuchan que son padres pues realmente lo que más duele es un hijo más que uno mismo y por el presente estoy dispuesto a hacer todo lo posible por cambiar pero estoy batallando ayúdame eso fue la carta que escribí fíjate y él este te contesta muy bien mi querido hijo me lo preguntas y él lo que no sabía es que te ibas a tardar 15 años en leer esta carta no 15 no 93 ah no 27 años 27 años no sabía y te lo escribe y te contesta no y le encontró mi mamá en un cajón cerrada hace par de meses que me dijo mira lo que salió y ahí fue donde yo me impacté mucho y ya salieron yo tengo todas las cartas pero esa me impactó demasiado que es la última que acaba de salir sí dice y bueno lo primero que te dice a propósito de lo que Sandra hizo contigo que te acercó con la Virgen el primer consejo que te da tu padre Grillo es primero que nada me acercaría totalmente a Dios y tanto tu mamá como yo vemos que esto es urgente acércate a Dios segundo yo jamás echaría una mentira más a nadie y de nada se te quitó lo mentiroso Grillo nunca se me quitó lo mentiroso hasta el día que dejé de tomar Fíjate nunca lo manipulador lo de hacerte la víctima lo de hacer era todo era yo no tengo filtro no entonces digo todo lo que es yo nunca si hice una cosa del grado que sea yo lo contaba abiertamente así fui desde que nací pero con la carta me está diciendo como que ya 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 tiene 50 y que tendría unos 30 y que fue hace 27 años pues tenía 30 años yo si tenía 29 años entonces dice fíjate acércate a Dios ya no digas mentiras haz un alto completo en tu vida pero él te lo escribe en primera persona dice yo haría un completo un alto completo en mi vida y haría un repaso de lo que yo Hernán Gerardo te decía Hernán Gerardo cuando se enojaba cuando se enojaba quiero hacer ¿qué quieres hacer con tu vida Grillo? te pregunto ahorita seguimos leyendo si ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿por qué? yo te digo una cosa no es fácil saber qué hacer yo te digo una yo te digo una cosa que 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 lo pienso y me está pasando yo no sé a dónde voy yo me estoy llevando bienvenido al club me estoy me estoy dejando llevar a donde me lleve la vida o sea no tengo no es presunción yo no tengo porque la gente como te decía él me decía oye si tú subes un video que va a ser un avión privado o que estás en Las Vegas perdiendo dinero o que vas a una subpresidencial ahí en Cancún que siempre lo hice pero le debes a la gente no les pagas eres mentiroso eso está de la chingada él me lo aconsejaba me dijo estás muy mal no había Instagram pero la poquita gente que se enteraba me decía oye en vez de pagarle al que le debes no chingues y no vayas a ese viaje era una persona muy 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 centrada y muy cuadrada en el sentido a él no le gustaba él valía más su palabra que la gente que lo conoce lo recordamos lo pueden hablar ustedes muy honorable entonces él dice la palabra cuenta más que mi firma siempre nos enseñó eso y los últimos tres años cinco años me dio el balance me dio el inventario me dio todo y me dijo debes dinero no, no debo dinero a nadie le debes no ahora sí haz lo que quieras de tu vida pero si debes en una tarjeta mil pesos no chingues no chingues si no estés payaseando si te sobra haz lo que quieras y ahorita ahora sí lo que estoy buscando es la felicidad o sea y estoy perdiendo el tiempo te lo digo al Chile quiero estar ocupado aunque sean pendejadas tengo mucha vitalidad por los jugos o por la manera que soy regresaste a las motos regresé a las motos a los carros a los caballos a todo los caballos la otra vez tenía 140 ahorita tengo 40 arreglé el rancho completo junto con mis hermanas veo que tienes un perro ahora compré un perro para que me dé la compañía y en verdad más que la compañía me hizo ordenado cada 6 horas lo tengo que bajar al baño o sea estoy en una parte voy a poder por mi perro que vaya al baño y lo subo o sea lo llevo a todos lados es un perro compañía que me hizo mucho estoy feliz con él de acuerdo Grillo este quieres ser feliz pero también estás aquí conmigo queriendo comunicar un mensaje lo único que si veo los mensajes que me manda la gente Horacio este son puros mensajes de desesperación los papás antes decían que hueva que mi hijo quiere hacer como el Grillo hace 12 años que fui con Sergio dice Sergio Gutiérrez el hijo de Ale dice a los amigos quiero hacer como el Grillo pues tiene todo el revento y es mentira lo haces pero al día siguiente sufres de la chingada traes depresión la cagaste no te acuerdas afectas a terceros afectas a gente que quieres te llevas de encuentro a los que más quieres que horror a los que más eso fue lo que viví yo a los que más quieres es a los que más chingas y entonces Grillo el estar aquí también he visto no no entonces me piden de favor que si por favor digo la verdad que como te dije a ti ahorita yo te cuento del año 1 al 20 me acuerdo de todo yo nunca hice nada malo pero pero si pasas por yo nunca había tenido cruda ni moral olvídate de la cruda de alcohol moral ni por aquí yo nunca tuve que ver moral y ahora si me enfoco más en si les puedo llegar a los jóvenes a decirles no la caguen tanto no se vayan al exceso las drogas no agarra la gente al más pinche agarra al más simpático al más pendejo para que en todo entre las drogas digo es un negocio de ellos o el alcohol no sé y yo fui el pendejo ese que caí y nunca pude separarme de las drogas yo he visto Grillo que la gente consume más alcohol ahora la estadística dice lo mismo antes en nuestros tiempos invitabas a una muchacha a salir tú ya hablamos cuando teníamos 20 años a la disco la llevábamos tú te pedías algo se usaba el amaretto que vi que te gustaba el amaretto botellas y botellas bueno le decías a la chava ¿quieres tomar algo? no gracias te decía un agua mineral ¿verdad? y ahorita pues la cosa está pareja este inclusive pues quién sabe quién tome más ¿tú qué le dices a los jóvenes respecto al alcohol? yo me metí y no me da pena decirlo yo me metí con los americanos a tratar de ayudar a la gente de San Pedro esto se fue hace muchos años estoy hablando de muchos años y lo que está diciendo del alcohol que es el mayor problema yo creo que estamos mal el problema que tiene San Pedro ahorita son las drogas así y te voy a decir nomás te lo voy a decir porque si te cuadra bien y si no te cuadra pues a lo mejor estoy en un error es tu opinión adelante los papás tienen cuatro hijos los hijos salen el jueves el viernes o el sábado no sé no sé tus hijos cuándo puedan salir o cuándo van con la novia o van con el novio o van de viaje y tú dices cuánto les tengo que dar diario para que vayan a un antro de cover te has de cobrar no tengo idea pero te has de cobrar unos 200 pesos no sé cuánto cobre de cover cuánto cobre de cover Mara 200 300 pesos y luego pides un chupe y te lo van a vender un whisky o un tequila y te lo van a vender en 100 pesos con 500 pesos que le des si tienes cuatro hijos son 2 mil se los vas a dar 2 mil el jueves 2 mil el viernes 2 mil el sábado vas en 6 mil por cuatro meses vas en 24 mil y las tarjetas de crédito vencidas 24 mil nada más es 5 horas de reventón entonces tú dices yo creo que los papás no podemos entonces muy poca gente puede lo que está haciendo la juventud que me lo dicen es van y compran una pastilla éxtasy una tacha la famosa molly se las venden en 100 pesos se toman la pastilla de 100 pesos les dura 5 horas una euforia total no toman alcohol porque no se te antoja el alcohol entonces toman agua pagan los 300 de cover 100 de la pastilla y 100 que le picha la pastilla a la otra amiga y pasaron el día poca madre pero en drogas si vas en alcohol los 300 pides la botella y la botella te vale mil pesos 700 800 la mesa te vale otros mil no hay manera hay gente de mucho dinero pero los arrimados pues ahí están tú sabes o sea lo que estás diciendo Grillo es que ahorita tienen que combatir las drogas por la dinámica que comentas económica por el sistema más bien es un tema de drogas ahorita ahorita cuando y más en la crisis que estamos pasando yo no creo que haya la gente que diga los hijos o sea traemos un problema de que tienen que parar las drogas pero estás de acuerdo Grillo tú como por lo que has vivido por lo que has sufrido por lo que has padecido por lo que has salpicado a terceros a la gente que quieres que ese camino de divertirse jajaja jijiji eventualmente va a destruir tu vida no es diversión no es un pasatiempo es un pasatiempo pues mira yo estoy una experiencia pues si yo estoy en el lado opuesto Grillo y no me la doy de mocho yo así como dices a ti no te da cruda yo me tomo tres copas de vino al día siguiente me da migraña y mira que le he echado ganas de veras y tequilas gracias a Dios tengo una resistencia a mi cuerpo al alcohol yo no sé si de otras vidas o yo no sé pero yo no puedo tomar y te digo le he echado ganas no puedo fumar ni cigarros entonces yo estoy en la otra esquina Grillo este donde no fumo no he probado ni la marihuana no he probado hongo no he probado nada y no me la doy de santurrón estoy aclarando que mi cuerpo simplemente no lo tolera entonces yo digo tú estás en el extremo donde te dejabas caer en serio mucho para como tú eres yo estoy en el otro del mochismo o rodeado de libros como ves aquí que estoy yo así me divierto leyendo pero pareciera entonces que ese ese pasatiempo de quererse fugar escapar con el alcohol pues a mi yo no sentí que me hizo realmente falta a mi entonces pienso en los jóvenes que nos escuchan Grillo que tenemos muchos jóvenes que nos escuchan actualmente y en diferentes países yo quisiera que fueras un poco más persuasivo que fueras más insistentes que le sacaras un susto a estos chavos de por qué ese camino realmente no es un camino apropiado dime uno dime una persona que conozcas que use cocaína o que sea alcohólico de todos los días que sea un triunfador no al contrario tiene su vida y la vida de sus seres queridos desechas empinas lo que toques embarras y manchas lo que toques te alejas de la familia te alejas de los amigos buenos te alejas de la no tengo idea pero no puedes estar este compatiendo con gente normal cuando te voy a invitar a ti a un viaje a las vegas que chinga o tú me vas a invitar a mí que en qué nos íbamos a divertir el golf a lo mejor pero a mí la diversión la tenía totalmente fuera de lugar estaba fuera de contexto lo que yo pensé que era felicidad fíjate Grillo soy mercadólogo también y en Estados Unidos los problemas de drogas no es que los mexicanos o los químicos generemos drogas y se las mandemos estos se las consumen y las demandan y las pagan bien pero tienen centros de ayuda pues tienen centros de ayuda y como quiera siguen jonqueados pero si tienen centros de apoyo a la gente que está en problemada pues hay un fondo que tú vas y te inscribes y te atienden en el más caro que yo me interné en Heyselden el 20% son becados que los jueces lo mandan pero pues aprenden mañas como dicen ¿no? finalmente eso sí eso fue lo que me tocó a mí pero aquí en México dime un centro bueno está oceánica pero dime un centro bueno que tú mandarás un hijo lo que pasa es que nadie ha tenido nadie ha aceptado que un papá que diga mi hijo es alcohólico pero te tocó el tema de Jaime Rivero que tiene un hijo con parálisis y compró un colegio o sea mucha gente que el cuadro tiene una hija y tiene un centro o sea la gente que le toca vivir algo pone el centro pero de alcohólicos dime ¿quién ha abierto un centro de Monterrey de alcohólicos? ¿no se te antoja a ti abrir uno? pero no es de abrir la gente no cree que el alcohol es el problema la gente dice que estamos mal el alcohol es la diversión bueno si es moderado está que padre si es social que padre pero ahorita mencionaste las drogas también sí porque va junto con pegado Arturo Horacio yo lo veo bien yo me conté en ese ambiente entonces te drogas primero perdón amaneces con tequila no vas a comer y luego te drogas la droga y el alcohol te quita el sueño y la droga te quita la comida el hambre te lo quita el alcohol y el sueño te lo quita la cocaína y que haces te tomas una pastilla para dormir Dios mio y luego esa pastilla dura 24 horas en el cuerpo si tu le pegas al alcohol ahí esta la primera cruzada ya no eres tu con la pastilla y luego le vas a meter la cocaína o sea es un no acabas nunca si no le cortas al alcohol el alcohol no se mezcla con nada de acuerdo porque truena oye Greyo mira para ir cerrando porque tu y yo podemos estar 5 horas por lo que yo veo realmente aparte esta muy interesante el tema y a donde iba con Estados Unidos que han hecho campañas yo me acuerdo en el colegio americano yo tenía estaba en secundaria trajeron expertos de Estados Unidos para hablar en contra de las drogas bla 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 no hayan como hacerle para convencer a los jóvenes que no usen drogas que no empiecen con la marihuana que porque no pasa nada que no empiecen con el alcohol que porque no pasa nada se va escalando el tema los norteamericanos no han encontrado la forma y son unos grandes consumidores y creo que el consumo en el mundo se está disparando hubo un mercadólogo que propuso una idea que se me hizo muy importante dice mira no podemos convencer a los jóvenes que dejen o no le entren a eso porque no hacemos una campaña nacional dijo este mercadólogo donde mandemos un mensaje que si consumes drogas eres loser eres una persona a diferencia de la cultura norteamericana de tener éxito del suceso de hacerla como decía Muhammad Ali si eres tan listo porque no tienes un millón de dólares toda esta cultura norteamericana asociada al éxito dijeron porque no le mandamos un mensaje a la juventud de que el entrar a esos vicios te hace eventualmente como dijiste tú nadie le va bien cuando entra a eso y es una campaña que no se aprobó infelizmente pero yo creo que son problemas de demanda y quizás los jóvenes tienen que considerar de ti grillo que valientemente en mi opinión que limpiamente en mi opinión estás aquí por una tercera cuarta n oportunidad que te dio la virgen dios o quien sea la energía que sea y la estás enfrentando verdad yo tengo un compromiso como te dije yo dejé las drogas y dejé el alcohol cuando toqué fondo pero por lo general la gente que toca fondo están en el bote están sin dinero los abandonó la esposa perdieron los hijos los abandonó la familia siempre hay un problema que dice ya toqué fondo pero teniendo todo tocar fondo ¿para qué tocas fondo si tienes todo? que duro no entonces yo por eso digo que es un milagro de dios que me haya hecho tocar fondo yo no yo no conocía los celos yo te lo digo en confianza y no me importa que la gente me oiga en 50 y tantos años a mí las mujeres me valían madre o sea yo no me valía madre si estuviera o no estuviera X todo esto lo empecé a conocer hace 3 años me abrieron cosas que eso yo creo que dios y todo me llevaron a dejarlo pero ahorita que decías de la campaña que hacían la campaña que se den luces no es una campaña que salga un alcohólico y un drogadicto que es un drogador que salga un alcohólico y un drogadicto que diga que es un triunfador que no sea narcotraficante ni que tenga una planta de cerveza pero que sea un drogadicto o un alcohólico y que diga soy el más exitoso quiero ver a uno yo creo que no existen y si existen pues lo maneja el hermano el otro anda bien pedo pero el hermano es el que maneja el negocio de acuerdo o sea y lo principal que te dije a ti de esta plática es que los jóvenes nada más entiendan nada más que entiendan que digo si es con moderación el alcohol está con madre te diviertes todo padre pero si van a empezar con drogas y yo tengo una hija y le van a dar una pastilla porque no tiene dinero y esto se va a hacer un desmadre si es un desmadre no ya traen un desmadre pues se va a hacer un desmadre mayor que al rato lo vamos a acabar diciendo pues ya permítelo está cabrón la mota si permítela porque la mota que les hace de acuerdo los hace pacíficos los hace pero otro tipo de droga pues si no me digas que te lleva algo bueno una compañera del doctorado se llama Daisy cuando yo le preguntaba oye y la marihuana a mi me dijo mira efectivamente no te hace nada pero lo que pasa es que no te hace nada es decir yo tenía una apatía frente a mi marido frente a mi hijo frente a mi trabajo a mi me nolificaba la marihuana eso es lo que ella me dijo a mi como que te hacía puro peace and love y te quitaba ese fuego esa ansiedad a veces necesaria para la vida te voy a hablar con algo que si creo yo que el diablo entra por la bolsa el diablo entra por la bolsa entra por el dinero si traes dinero te entró el diablo el chiste es sacar al diablo teniendo dinero el chiste es sacar al diablo no digo te digo si me quedo pobre pues que chingón ya se fue ya no hay tentación ya no puedo hacer nada pero teniendo dinero y sacando al diablo está cabrón y eso nada más lo haces estando con Dios fíjate y eso que somos una sociedad obsesionada con hacerla con triunfar con hacer dinero y resulta que en tu cierre dices el diablo está entra por la bolsa me quedo con el tema de el diablo el diablo entra por el bolsillo grillo toda la vida desde chico antes y después y durante siempre fuiste muy alegre te gusta vivir yo te lo admiro mucho eso también te admiro mucho el que te has transformado para bien te escucho y digo esta es otra persona o mejor dicho es la misma persona que yo conocí de chiquito verdad es la misma persona porque siempre has tenido un muy buen corazón este algún tip para tener una vida alegre feliz entregada veo mucha gente que tiene muchas cosas y no sabe disfrutar de la vida yo creo que nada más ser sinceros lo que siempre he dicho no no tener filtro que te conozcan como eres la autenticidad te topas te topas con gente que piensas que es una cosa y al momento es otra persona hablo de amigos amigas lo que quieras pero siendo transparente no tienes problema yo creo diciendo la verdad y no tengo capacidad no puedo hacer esto los papás de antes nos lo decían espérame eran más sosteros todavía nos castigaban más o sea ahora tú lo estás viendo con tus amigos recuerdo pero fíjate veo dos cosas veo el que tiene dinero que le da mucho dinero a sus hijos para que compita y gane o por las razones que sean pero veo mucha gente que no tiene el dinero grillo que trae las tarjetas de crédito vencidas para estar en ese nivel imagínate y se está matando a él mismo soportando un nivel de vida que no tiene engañándose a él mismo a la señora a todos a sus hijos a todos entonces me quedo con eso de primero no decir las mentiras a uno mismo decir la verdad si me puedo dar este lujo es porque puedo pero no lo hagas si no puedes y aparte el dinero y no aconsejas al hijo de tu amigo aconseja el tuyo es lo que le pasaba a mi papá aconsejaba a todo mundo pero a mí a mí nunca me vio como problema o sea ¿por qué? porque vemos a los hijos diferentes metafísicamente lo creas no lo creas etcétera tu padre aquí está ahorita con nosotros escuchando claro ¿le quieres decir algo? que nada más que me siga quitando mis tentaciones ok que no tengo ni una de la cocaína ni del alcohol y la verdad que en verdad digo que salgan las cosas como debe salir que la gente entienda que tienen que apoyar como los tiempos de ellos como dice mi mamá en aquellos tiempos pues la gente la familia de Sara Gómez o la familia de Marchand o la familia todos donaban bastante ayudaban bastante apoyaban bastante y ellos sacrificaban oración y viajaban menos nos llevaban menos a Europa lo que tú quieras compraban un carro más barato pero nos mandaban a buena su universidad sí pero ayudaban al al prójimo y lo que estoy viendo yo es que en la parte de mi familia donan el campestre una parte y el campestre ya renta donan la casa de los padres ya la vendieron para hacer un centro donan las monjitas de la paz y ya están vendidos el terreno pues si te lo donaron ciudad de los niños ya vendieron la mitad pues si era donado o sea y los hijos ahora en vez de donar ¿no? queremos traer mejor carro mejor ropa o sea ya no estamos ayudando como ayudaban antes sea escondidas o sea abierto yo por eso le digo a Sergio que huevos de donarlo abiertamente dije pues es que la gente como sabemos si en verdad es puro hocico es cierto no es que yo estoy donando a ver dalo que lo reciba la persona exacto yo quiero ver que mi dinero llegue no que me digas tú que va a llegar sí o que se pierda una organización pero ¿te das de acuerdo que nosotros la sociedad tus hijos y mis hijos ya no están ayudando a nadie debemos de ayudar más al prójimo y más ahorita en estos tiempos sí yo me topaba en la oficina que y puedes preguntarle a este Rumbao Roberto Rumbao sí al médico bueno mi papá los adoptó desde muy joven les pagó todo en el colegio les pagó universidad casa todo y tenía 15 becados del TEC siempre pagados por él y le enseñaban esas calificaciones excelente no no pero ahora no lo hacemos ahora en vez de pagar eso mejor me voy a Europa mejor me voy a esta cabrón o sea los valores hemos perdido bastante pues a recuperarlos grillo a recuperarlos vamos en San Pedro está más que a Aurora aquí todo el mundo quiere el que aparenta más yo porque toda la vida viví así yo no estoy aparentando algo te digo en Chile yo desde los 18 años tenía Ferrari sí o sea nada porque no había Instagram pero hay gente que ves y dices tú ¿y de dónde chingados lo sacó? gente nueva que va llegando me la pasaba con madre pero no era no hablo sobre todo ahorita ahorita sí me la paso con madre bueno yo quiero una chispa de eso quiero una chispa de tu fuerza de voluntad de tu coraje para salir de donde estabas y transformarte quiero una chispa también que se quede en la gente joven que nos escuchó de que es puro rollo esto de drogarse como te hace cool este te hace superior tú lo dijiste te hace el pendejo bueno pues ya lo dijiste te hace el pendejo y te hace el el que más abusan y el que más chingan y el que más expone hablaste también y no sabe nadie pues sí hablaste también hacia los padres algunos consejos este me impresionó bueno siempre ha sido te faltó hablar de los divorcios a ver entrale no no te faltó hablar de los divorcios en Pedro en nuestros tiempos no había en los tiempos de mi papá no había divorcios las mujeres se aguantaban o el hombre se aguantaba en la época nuestra pues yo fui el primero yo creo de los primeros sí que se divorció luego luego pero ahorita pues ves la colona que está pasando ¿a qué lo atribuyes? no yo digo que la gente ya ahora sí es parejo hombres y mujeres y ya no aguanta nadie ahora sí te dicen chinga tu madre chinga tu madre y te vas pero tú ¿cómo lo ves? ¿por qué está en tanto divorcio? ¿cuál es el problema del divorcio? pues mira yo creo que mucho tiene que ver con lo que dijiste de que la gente no se conoce a ella misma no es auténtica y se deja llevar por la sociedad en esta sociedad por el dinero por las apariencias veo como las señoras llegan con sus bolsas de 5 o 10 mil dólares de 15 mil dólares y las pone cada quien en la mesa para poderse como si fuera un pasaporte yo creo que nos hemos perdido en el materialismo nos hemos perdido en el que dirán hemos renunciado a nosotros mismos por eso hago un voto de autenticidad de recuperarnos a nosotros mismos y bueno pues aquí está nuestra contribución con este podcast traigo personajes de todos tipos Grillo tú eres un personaje sin duda el más pintoresco hasta te quitaste la camisa aquí para enseñarnos los tatuajes yo sí soy creo que nos deja lecciones muy interesantes aprecio mucho que hayas venido saludo a toda la gente que te ha apoyado los nombres que mencionaste a Sandra particularmente no y Instagram aunque tú creas que son seguidores y eso esa gente hay gente demasiado buena que te da consejos demasiado buenos y que te entran al corazón y diciéndole tienen razón sí o sea ellos ayudan bastante las redes ayudan bastante si quieres cambiar mira así como quieres cambiar también te pueden llevar al monte de acuerdo sabes que pero hay gente muy muy buena que le dedica tiempo a ayudarte y de comprenderte y sentirse que se parece a ti y quiero intentar hay que darle esa oportunidad darle las armas darle las herramientas cómo se pueden defender eso pretende en mi granito de arena en este podcast de ayudar a la gente a que se informe a que conozca diferentes puntos de vista Grillo este oye tu Instagram lo tienes privado pero quieres mencionarlo no yo lo abrí nada más por abrirlo cómo cómo estás bajo cómo se encuentran Grillo Sada con doble D ok este pero yo lo abrí te lo voy a hacer sincero no sé si lo platicé a tu hija yo lo abrí y yo en la noche era una persona completamente diferente cuando amanecía porque estaba ya out después de dos días y yo me grababa los videos y luego los veía en la mañana y los borraba adiós pero veía no fue buena le doy gracias te impactabas le doy gracias a Dios que me dio esa oportunidad de tocar fondo y ver mis videos si yo no me hubiera visto yo yo nunca hubiera pensado que ser lanzada fíjate o sea yo traía mi mente en otra cosa que yo era otra persona o sea pero cuando ves eso dices tú ay cabrón y ahí es donde vas bajando 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 hasta llegar a decir no vuelve a pasar más Braul no no pero si tiene buen impacto las redes en ayudarte no nada más en todos los blogueros que cobran dinero que te suben unos tacos y yo te cobro y te dame 10 mil pesos y 100 mil y no manches yo nunca he cobrado un peso yo si me gusta el taco te lo subo si no me gusta te voy a decir estaba de la chingada o sea te arriesgas a que te diga eso pero es la verdad y me gusta al restaurante que voy que está rico lo subo pero no para que me regales la comida y la gente no sé por qué está siguiendo esa gente como que no tienen a quien seguir que sigan a Dios que sigan a Dios que sigan a Dios oye Grillo estoy de acuerdo quiero hacer un resumen de los puntos como quisiera los takeaways este nada más si te quiero decir que por razones X, Z o Y tienes una posición visible de influencia pues nada más 122 mil seguidores tienes en Instagram eres un líder lo quieras o no te tocó y yo veo que estás abrazando ese lugar que la vida te está dando como tu padre te lo escribió estás escribiendo el libro de tu vida y bueno estoy seguro que realizas el enorme poder de influencia que tienes y veo que estás del lado de la luz y que lo vas a lo que lo estás haciendo para ayudar a otros yo te felicito por eso de corazón Grillo de veras que hay mucha gente que se pierde en el camino o que regresa del infierno como lo dije al principio pero no se dedica a tocar a otras personas como lo estás haciendo mi reconocimiento para ti quiero cerrar el Grillo Sada un personaje que fue al infierno varias veces en la antigua Grecia hay muy pocos que regresan tú regresaste y te volvías a ir y te volvías varias veces dos o tres veces al día dos o tres veces al día a veces regresaste quemado con los órganos inflamados perdiste los dientes todos todos los dientes a punto de morir y ya mencionaste todas las consecuencias que te trajo un día fuiste tocado por Dios que se vale Dios como energía Dios como cosmos Dios como religión como cada quien lo interprete Sander te acercó a una energía diferente tú estabas listo la abrazaste y el Grillo Sada recomienda ser auténtico y decirse la verdad primero a uno mismo y siempre decir la verdad como tu padre te lo pone en la carta y no aparentar lo que enseñes es lo que eres no bullshitear nada que traigo un carro pero lo debo no manches ok ayudar como eso lo dijiste varias veces una vida sana a base de los caballos las motos yoga caminar bicicleta dijiste también yo no conozco un triunfador cuando menos no del mediano yo no lo conozco a lo mejor yo no lo conozco pues yo lo conozco pero a lo mejor en el corto plazo pero no es sostenible el paso la gente se acaba autodestruyendo lo mencionaste y nos deja aquí pues lecciones para la sociedad lecciones del dinero este de el como dijiste diablo entra por el bolsillo verdad entonces hay que darle su debida debida proporción hay que sacarlo por el bolsillo también hay que sacarlo por el bolsillo antes de que se acabe la fecha porque si no te la acaba muy bien también hablaste de monitorear a los hijos de no darles todo eso también algún mensaje para tus hijos que te están a lo mejor oyendo o si no ahorita después en algún tiempo que oigan este podcast que Dios tiene sus tiempos es duro lo que están viviendo digo es muy duro pero ellos tienen que saber que si mi felicidad es con otra persona si mi felicidad ahí no pude cambiar ahí no me tocó el tiempo me tocó acá pues algún día ojalá que estén conmigo que estén con los dos que sea feliz Rome que sea feliz yo que seamos felices todos pero que sepan muy claro si se meten en un problema no cuenta conmigo de acuerdo que se hagan responsables que le vayan buscando otra persona conmigo no cuentan en un problema que se hagan responsables si es un problema si es un problema normal encantado pero un problema que hagan conmigo no cuentan crece Grillo Sada maravilloso estuvo increíble esta conversación esta plática por el infierno y di vuelta varias veces aprecio mucho que hayas venido que hayas compartido tu tiempo Grillo estoy seguro que mucha gente va a apreciar que seas tan honesto tan directo tan abierto este es tu foro cuando quieras volver es tuyo Grillo Sada si lo quieren buscar en Instagram con doble D Sada y bueno nos quedamos con muchos consejos Grillo gracias mil gracias